Oiga, nosotros también decidimos algo. Ya, hombre, tú siempre estás tomando decisiones. Creo que nunca terminas de decidir las cosas. ¡Ah! ¡Ahí es el resultado de la prueba! ¡Oh! ¡Oh! De hecho, sí decidimos ver el resultado de la prueba. ¡Y aquí va! ¡Díganlo ya, muchachos! Ayaz, ¿estás seguro? Porque recuerda que debes cambiar pañales. Lo sé. Y no te preocupes, Ilker. Los dos seremos los mejores padres. Creo que nos trató de decir algo, ¿no? ¿Cómo? ¿A nosotros? No lo sé, querida. ¿A qué te refieres? ¿Cuando eres un buen padre, tu hijo no hace popó? ¿Qué significa eso, amigo? Ya es suficiente. Ellos están viviendo el momento más importante de toda su vida. Guárden un poco de silencio. Así es. Vamos todos. Estoy nerviosa. ¡Qué emoción! ¿Lo hacemos? Es hora. Listo. Anda. Mamá, qué miedo. Cualquiera que sea el resultado, recuerda que te amo. No, no. No. ¡No! ¡No! ¡Positivo! ¡Positivo! ¡Pervya! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? Ay, es que veré, mamá. Ay, cariño. Hermana. ¿Qué sucede en este lugar? Creo que no necesitan organizarnos una fiesta porque hice las paces con mi bella esposa. Vamos a ser padres. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde? No entiendo. Ay, mi hijo también será padre. ¿Eso significa que yo seré abuelo? Esperen. ¿Y yo voy a ser abuela también? Ay, pero soy tan joven. ¡Seré abuelo! ¡Bien! Felicidades. ¡Muy bien, amigos! ¡Amigos! ¡Nosotros vamos a casarnos! ¿Y? ¡Nosotros también nos casaremos! ¿Por qué? Pues también nosotras. Papá. Oigan, volvamos al tema. Hoy cuya ya van a tener un bebé, chicos. ¡Bien! Amigo. En serio, amigo. En serio. Vaya, esto es genial. Es hora de ir a la segunda reunión. Enamorados estén listos. Oye, papá. Amiga. Por las mujeres. Por poder ser menino. ¿Qué es lo que hicimos? Por poder ser menino. Sí. Lo hicimos, amigo. Lo hicimos. ¡Poder masculino! Sí, por poder ser menino. ¡Poder masculino! ¡Oh! Ay, Dios mío. Sí. Vamos, ¿qué pasó? ¿Nos vamos a casar?